¡Claro que sí! ¡Tengan cuidado! ¡Porque te muertes! ¡Sí! ¡Uy! Si te bañas en el mar No te quites los calzones Porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si te bañas en el mar No te quites los calzones Porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Y por eso Yo no me meto No me meto, ¡sí! Ni lo hagas Porque anda un pescadito Que le gusta lo de Dios Si te bañas en el mar No te quites los calzones Porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si te bañas en el mar No te quites los calzones Porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder E la jaiba, e la jaiba, e la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica, el talón también la cola E la jaiba, e la jaiba, e la jaiba mordelona En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola ¡Huy! Licenciado Jorge Pérez ¡No se meta! ¡No se meta! ¡Porque lo mueves! ¡Huy! En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba mordelona En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba mordelona En la jaiba, en la jaiba, en la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Gracias por ver el video